La siguiente canción que vamos a tocar es una canción que compusimos una vez por una gran amiga nuestra que conocimos en La Habana y a la que cariñosamente apodábamos La Flaca. La vida conocí, mujer igual a La Flaca cora negro de La Habana, tremendísima mulata mil libras de piel y hueso, cuarenta kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan que sin palabras hablan La Flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda pero ella nunca engorda Por un beso de la placa daría lo que fuera Por un beso de la placa daría lo que fuera Por un beso de la placa daría lo que solo uno fuera Porque en sábanas blancas como dice la canción recordando la canción recordando las cariñas que me brindó el primer día y es lo que tengo de ganas de dormir a su ladito porque Dios que es lo que tengo de ganas de dormir a mi Porque Dios que esta placa a mi me tiene loquito Por un beso de la placa Pero daría lo que solo uno fuera Por un beso de la placa Aunque solo uno fuera 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!